Música Esto es Chihuahua, que se escucha de una Una de las cuatrocientas pueblos Esto es todo, señoras y señores Este ahorita verde Hoy jueves estamos aquí Casi a punto de empezar Un espectáculo para todos ustedes El señor Armando Ochoa Haciendo sus invitaciones De Juan Gabriel, Paquita, Rigo Tobar José José Y muchas artistas más Claro que sí Así es, estamos haciendo pruebas Ponemos el micrófono Dos, tres, calentando Calentando amores